... Miguel Miguel Que mueve el cable Manuel Prueba ese micrófono ¿Qué? ¿No tienen más documentos para la prensa? ¿Para la prensa todavía? ¿Para la prensa todavía? ¿Para la prensa todavía? Bien, muy buenas tardes Gracias por responder con esta convocatoria y quiero sinceramente agradecer a los partidos políticos a los partidos políticos que atendieron a nuestra convocatoria y que están aquí hoy presentes me voy a permitir decir cuáles son los partidos que están presentes aquí aquí hay una representación de los partidos Partidos Revolucionarios Modernos Partidos Reformistas Socialistianos La Fuerza del Pueblo Alianza País Frente Amplio Bloque Institucional Socialdemócrata PUN Partido Unidad Nacional Partido Humanista Dominicano Partido Revolucionario Partido Revolucionario Socialdemócrata Partido Democrático Institucional Fuerza Nacional Progresista PQDC Partido Quiquellano Demócrata Cristiano APD Alianza por la Democracia y Dominicano por el Cambio esos son todos los que estamos aquí presentes 14 entonces 14 14 partidos estamos presentes aquí y nos permitimos presentar lo que es una posición conjunta de estos partidos aquí presentes mediante una comunicación que hemos depositado hace unos minutos ante la Secretaría General de esta Junta Municipal de esta Junta Central Electoral y es lo siguiente esta comunicación me voy a permitir leerla solicitud de convocatoria urgente de audiencia con partidos políticos en virtud del artículo 25 de la Ley Orgánica Electoral número 15-19 Señores magistrados de la Junta Central Electoral los abajos suscritos en nuestras calidades de presidentes o delegados políticos ante la Junta Central Electoral de los partidos u organizaciones políticas acreditados en el país tienen a bien exponerles lo siguiente primero ante los acontecimientos y hechos generados en víspera de la celebración de las elecciones municipales el 16 de febrero del 2020 que son de la absoluta responsabilidad por acción u omisión de esta Junta Central Electoral y luego de la decisión de esta Junta Central Electoral de suspender en todos los niveles las indicadas elecciones estamos en presencia de acontecimientos nunca vistos en la democracia dominicana desde la caída de la dictadura de la Junta Central Electoral en 1962 son por tanto circunstancias excepcionales que obligan a que la Junta Central Electoral entre otros aspectos está obligada a activar el mecanismo de consulta previa con los partidos políticos acreditados ante este organismo de la Junta Central Electoral en ese sentido nos ha sorprendido y alarmado enormemente que la resolución que aprueba la Proclama Electoral para elecciones extraordinarias del 15 de marzo del 2020 emitida el 17 de febrero se produjo sin la consulta previa con los partidos acreditados ante esta Junta Central Electoral en virtud de lo dispuesto por el artículo 25 de la ley orgánica del régimen electoral número 15-19 sobre audiencias con los partidos políticos tenemos a bien solicitarles la convocatoria urgente de una audiencia con todos los partidos políticos reconocidos ante esta Junta Central Electoral a fin de tratar la siguiente agenda a urgente investigación sobre los hechos ocurridos que conllevaron la suspensión de las elecciones municipales con la aplicación del régimen de consecuencias con directa participación entendemos que debe ser así en esa audiencia de la misión de observadores de la organización de Estados Americanos y de el IFES en segundo lugar revisión del calendario electoral en tercer lugar presupuesto y financiamiento de las elecciones extraordinarias a nivel municipal para la Junta Central Electoral Cuarto solicitamos que para esta audiencia sean convocados a título de observadores la misión de observadores electorales de la organización de Estados Americanos la representación de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales y participación ciudadana informamos que mientras no se atienda la presente solicitud de manera inmediata los representantes técnicos convocados a una reunión esta tarde a las 4 de la tarde ante la Dirección de Elecciones para entre comillas tratar sobre el proceso de las boletas electorales no asistirán a la indicada reunión no asistirán a la indicada reunión en aras de colaborar en este tránsito difícil y complejo que tiene la democracia dominicana sobre quienes han luchado mujeres y hombres en distintas épocas de nuestra historia esperamos su formal convocatoria conforme a la ley orgánica del régimen electoral hacemos formales y expresas reservas de todas las acciones recursos de derechos y prerrogativas legales que nos asisten ante el grave atentado a la democracia dominicana que se ha producido con la suspensión de estas elecciones municipales y de los bochornosos censurables y criminales hechos afirmados por todos estos partidos ahora yo quisiera darles la palabra a Manuel Crespo y luego a Cásito Perdomo y a los demás muy buenas tardes a todos los amigos y amigas de los medios de comunicación como los internacionales que están aquí presentes en esta tarde de hoy todos los partidos políticos de la oposición política de república dominicana nos hemos puesto de acuerdo para fijar una posición unificada con respecto a la situación de crisis institucional de nuestra democracia a raíz de un hecho insólito un hecho nunca antes visto en todos los años de vida democrática que tiene la república dominicana y según los expertos tampoco nunca antes en ningún otro país de américa nosotros la república dominicana dominicana gracias a este tollo electoral que se montó el pasado domingo estamos ante los ojos del mundo pasamos de ser un modelo de los procesos electorales a una verdadera vergüenza nacional e internacional no es cualquier situación la que está atravesando la república dominicana es una crisis real que viene arrastrándose desde hace mucho tiempo de todo el sistema de partidos en la república dominicana y de nuestro sistema democrático que se ve afectada por los intentos y los planes desmedidos de las garras de medidas de un hombre y de un reducido grupo que lo acompaña de querer perpetuarse al frente del gobierno y del poder en la república dominicana a cualquier precio y de manera inestrupulosa como todo el país ha sido testigo la junta central electoral y ustedes fueron testigos el pasado domingo en horas de la mañana 11 y 11 minutos el propio presidente de este alto organismo comercial cuando le hablaba al país para anunciarle el acuerdo de suspender las elecciones de manera total para evitarle una tragedia y un caos mayor a la república dominicana acordó con todos los partidos políticos anunciar la suspensión y decir tal cual lo informó que tanto la fecha como la metodología para el próximo proceso electoral iba a ser consensuado con todos los partidos políticos la organización de estados americanos el IFES participación ciudadana y todos los organismos de observación electoral presentes aquí en la sin embargo de manera extraña de manera sorpresiva todos ayer fuimos sorprendidos nuevamente con un anuncio que nos dejó atónitos en medio de esta crisis profunda que ha generado y que ha creado la propia junta central electoral electoral anunciando la fecha sin haber consultado a ninguno de los partidos políticos de la oposición solamente fue consultado el partido de gobierno para esta decisión anunciada de manera sorpresiva en el día de ayer nosotros le estamos haciendo un llamado a la junta central electoral para que rectifique el país no resiste una perturbación más del acto organismo policial y sencillamente la oposición política y el país no vamos a aceptar y no vamos a tolerar que se vulneren los derechos democráticos de los partidos políticos y de los ciudadanos que es lo más importante que es la razón de ser de cada partido político en la república dominicana yo quiero pasarle la palabra a nuestro compatriota compañero hermano y decano de los delegados políticos representantes del partido reformista Don Tácito Perón Buenas tardes a todas y todos y quiero quitarle un poco de solemnidad a este encuentro con ustedes que nos sentimos realmente más que satisfechos por la respuesta de cada uno de ustedes y sus medios la verdad que pocas veces algo se parece a un elefante en una cristalería como las actitudes de la Junta Central Electoral cada vez que se mueve se lleva un tramo de base de copa de lo que sea eso es la Junta Central Electoral la Junta Central Electoral es la única responsable de lo que estaba sucediendo la Junta Central Electoral su pleno debió no solamente cumplir con la ley como señaló Orlando porque es la ley que lo dice sino por un problema de que les digo de su propio mal si realmente hicieran conciencia de que hicieron mal quizás piensan que hicieron bien esa es una apreciación que habría que ver cómo se maneja pero evidentemente que eh los señores de la Junta los señores del pleno se creen como poseedor y de una patente de corso de hacer lo que les venga en ganas y no puede ser así no va a ser así ellos te han dado su propósito que como dicen los ingleses cuando hay un crimen si usted quiere hallar algún intersticio de quien pudo haber sido mire bien a quien le favorece entonces la Junta lo que debe hacer es cumplir con la ley reunirse con los partidos cumplir con su palabra en boca de su presidente en la reunión del domingo donde dijo que se reuniría con los partidos que se reunía con la con la OEA con el IFES y y por qué no con participación para esclarecer hablar de esta cosa esto no es una sencillez esto no se le puede no se puede odiar no se le puede pasar por encima la Junta ha expuesto a este país como dijeron mis antecesores compañeros y compatriotas a una crisis que no que gracias a Dios como dijo alguien la respuesta del pueblo dominicano es digna de los mayores elogios porque no ha pasado absolutamente nada donde se crearon las situaciones para un desbordamiento de de cualquier naturaleza de manera que nosotros esperamos que la Junta atienda esta correspondencia porque es en serio que le estamos depositando hoy y que nuestros delegados técnicos que fueron invitados a una fiesta a una celebración no van a estar presentes de ninguna manera en tanto no haya una reunión seria responsable autocrítica con los partidos políticos con su máxima dirección o sus delegados además de la queja de la imaginación que ustedes solicitan con que ustedes no están de acuerdo de las disposiciones que tomó la Junta en esta proclama electoral del DLL nosotros nos vamos a limitar al documento que hemos leído no vamos a entrar en detalles eso lo haremos oportunamente pero lógicamente eh lógicamente 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 hay otras eh solicitudes que crearemos oportunamente pero no queremos pasarlo por alto en el sentido de que después de leído este documento aguardaremos la respuesta de la Junta Central Electoral Orlando ya que cuestionan el calendario electoral de las elecciones cuál es la fecha que ustedes de conjunto se han puesto de acuerdo para proponer nosotros nosotros perdóname nosotros quiero que se entienda cuando hablamos de revisión del calendario electoral aludimos a una serie de plazos que necesariamente habrá que revisar pero nosotros no estamos cuestionando ahora ni fechas ni proponiendo fechas sino simplemente queremos que se revise el calendario electoral el consenso que tenemos por delante y que se cumpla que se cumpla el acuerdo que se hizo a las 10 de la mañana con todos los partidos políticos para tratar de darle una salida consensuada y evitar un desbordamiento social como se iba a producir en la república dominicana y un derramamiento de sangre de escala que ninguno de nosotros realmente hemos podido medir la dimensión de eso nosotros a las 10 de la mañana llegamos a un consenso y es bueno que se sepa y yo lo he dicho ya en algunos medios de comunicación la primera vez que la junta central electoral es decir ese pleno y su presidente se reúne con todos los delegados de los partidos políticos luego de aperturado la proclama de elecciones de este proceso de elecciones municipales un hecho insólito también la primera vez que nos reunimos en pleno con la junta central electoral con el pleno fue el domingo en medio del tollo y el desastre electoral que ellos montaron en toda la república dominicana y sin embargo el presidente de la junta central electoral y su pleno siguen actuando de manera irresponsable porque no se puede calificar de otra manera es un acto de irresponsabilidad de marca mayor entonces lo que estamos nosotros planteando es que la junta vuelva a su propia legalidad que haga cumplir y respete el artículo 20 y 25 donde la junta central electoral su pleno están obligadas a manejar los procesos electorales de consulta permanente con todos los partidos políticos acreditados en la república dominicana de modo que eso es bueno que quede bastante claro nosotros no nos oponemos a ninguna fecha no vamos a entrar en detalles lo que queremos es reunirnos con el pleno en una audiencia pública abierta donde todos ustedes también participen porque no los medios de comunicación que no se les cohiba al entrar a los medios de comunicación para que de manera abierta transparente frente a los ojos del país la junta central electoral le dé las explicaciones correspondientes al país y al mundo de este desastre y este tollo electoral que se montó en la república dominicana yo quería dejarle con mi compañero pero quería reiterarle a lo que tú dijiste que eso no se tome muy en cuenta nosotros no tenemos no hemos escogido fecha previa no creemos en eso impositores sino que sería el resultado de la discusión con la junta y todos los partidos ahí sugerían la fecha los acuerdos que pudieron ser los mismos pero sugería y no de una manera unilateral nosotros queremos agregar no se lo imponen pero esta tarde no van a participar lo que implica un boicot como un boicot si claro no van a participar no 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 implica el cumplimiento de la ley que ellos debieran cumplir con la ley invitar a los partidos como dice la ley quien esté haciendo boicot son ellos así es debemos agregar que nosotros requerimos que la audiencia sea pública y televisada por una cadena de radio y televisión para un como un desagravio al pueblo dominicano donde estén presente la OEA la IFES y se escuche a los técnicos de la junta central electoral porque la junta central electoral ha hecho un borrón y cuenta nueva ha querido hacer un borrón y cuenta nueva con esta proclama burda violentando los actores del sistema y proclamando nueva vez elecciones extraordinarias en franca violación de su propia legalidad nosotros requerimos que la junta se someta a su propia legalidad en otros países del mundo ese mismo día que la junta central electoral suspendió las elecciones que no lo contempla la ley orgánica electoral suspensión de elecciones y facultades del pleno para suspenderla ahí mismo hubiesen renunciado todos los jueces con todo su personal técnico y todos sus suplentes que también sabemos que son un comité de base del estatus quo que impera en República Dominicana yo entiendo también que la junta debió llamar a los delegados técnicos para la reunión de hoy no para presentarle la boleta sino para informarle a los delegados técnicos que fue lo que pasó en este proceso electoral que eso es lo que debiera hacer la junta no como cada uno para que esté chequeando boleta en estos momentos yo entiendo que esa es la realidad que nosotros debemos presentar aquí hoy muchas gracias claramente atentado severo contra la democracia y debía ser la responsabilidad de la Junta en vez de estar llamando y consulte clandestinamente a audiencias como si aquí no hubiera pasado nada a espaldas de los partidos y fijar un calendario y mandar hacer reuniones técnicas para rebustar molestas, es darle una explicación a este país, públicamente de todo en una audiencia de todas las particularidades estos son hechos criminales contra la democracia dominicana esto no es un relajo en consecuencia los partidos aquí que acabamos de ponernos de acuerdo para firmar esta petición estamos exigiendo un derecho aquí nadie le está pidiendo favores a la Junta Electoral Electoral ella tiene que abrir una audiencia y oír dar todas las explicaciones del lugar de lo que es su responsabilidad para luego entonces ver si se fecha no fecha son detalles es un problema de lo que ha sucedido señores siete millones de dominicanos fueron mandados a sus casas porque se explotó en las manos en la engañifa del voto automatizado no sé si le tenían aquí miles de millones de pesos candidatos que gastaron dinero eso es una barbaridad por eso reiteramos el documento que le vamos a entregar copia ¿verdad? ya se le entregó si ya se le entregó copia es suficientemente claro en cuanto a los fines pero nosotros tenemos un ánimo constructivo pero tampoco en la vida le vamos a dejar que la Junta entienda que ella sigue siendo la protagonista y que ella es la palabra ella es la principal responsable de lo que ha sucedido y tiene que explicarle al pueblo dominicano que es lo que ha sucedido y nosotros simplemente somos voceros del pueblo dominicano ante el criterio del pueblo de C gracias de que la Junta debe renunciar y su suplente entonces ¿quién organiza la elección? la ley lo prevé la ley lo prevé si renuncian todos la ley la prevé ¿quién prevé la ley la ley lo prevé? si renuncian los jueces la ley lo prevé la ley lo prevé bueno lectores del Distintiario acaban de escuchar las declaraciones de la mayoría de los partidos de oposición quienes acaban de decir lo de exigir una audiencia pública para que la Junta Central Electoral debe de celebrar para legalizar la mayoría de los procesos electorales luego de que ayer el pleno de esta entidad electoral proclamada unas elecciones municipales extraordinarias que le va a poner a la Junta Central le estamos diciendo hasta que ustedes no existen aquí estamos vivos para el fin de semana Orlando estamos vivos para el fin de semana queremos saber cuál es la posición que vamos a ver en los partidos en la situación en los partidos en los partidos pueden escuchar nosotros hemos pedido a la Junta Central que tiene que decidir lo más importante de lados para decidir una serie de que no se ha relacionado con los partidos en el día de las elecciones que se suspendieron en los partidos decidir con cuál es la Junta Central y el tema de las garantías electorales y otras cuestiones más y todo con la presencia de la Unición de Seguridad de la Vida y del IFA 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 vamos a hablar en resumen los delegados de 14 partidos aquí presentes encabezados por Manuel Crespo de la Fuerza del Pueblo y por Orlando Jorge Mera del Partido Revolucionario Moderno no dicen que están en desacuerdo total con la fecha producida solo exigen que para el mismo para establecer una fecha el Pleno de la Junta debió de consultarlo vamos a escuchar las palabras de Manuel luego de las ruedas de México y sin embargo nosotros ante la realidad pues le dio la cara al país de este tollo de este desastre electoral montado por la Junta Central Electoral a las 10 de la mañana nos reunimos con el Presidente y el Pleno de la Junta se acordó suspender las elecciones de manera total convocar en los próximos días a todos los partidos políticos para buscar el consenso en cuanto a la fecha y a la metodología del proceso electoral recuerden que un proceso electoral es muy complejo y por tanto se amerita del consenso cosa que nunca ha sucedido aquí en la Junta Central Electoral en esta gestión han estado con un manejo clandestino ocultando informaciones ocultando documentos es decir resoluciones actas creyéndose que son amos y señores del proceso democrático y la ley el régimen electoral es muy claro en su artículo 25 donde se establece que los partidos políticos la Junta Central Electoral tiene la obligación la obligación por mandato de esa ley de escuchar a los partidos políticos y aperturarle siempre un espacio en cada una de las decisiones para antes de ello tomar decisiones como pleno de modo que eso nunca ha ocurrido ocurrió por primera vez a las 10 de la mañana del domingo para resolver el tollo electoral que ellos montaron aquí en el país que es un crimen electoral un delito un crimen electoral contra el pueblo dominicano lo que se ha montado donde se han gastado miles de millones de pesos donde el pueblo dominicano pues se le dio la tocada prácticamente mortal al sistema democrático y al sistema de elecciones en este país y donde hoy nosotros somos la vergüenza del mundo señores nunca antes en República Dominicana ni en ningún país de América Latina se había suspendido un proceso el mismo día porque sencillamente el organismo comercial fracasó con esa insistencia esa persistencia de querer imponerle unilateralmente a todos los partidos y al país un sistema de votación automatizada que en ninguna parte del mundo desarrollado funciona Inglaterra Inglaterra fue que se inventó el primer ordenador señores y ustedes lo saben a raíz de la segunda guerra mundial y los países que inventaron y han desarrollado la tecnología votan y desarrollan su proceso electoral con el voto físico pero la República Dominicana es un país donde no hay energía eléctrica queremos nosotros ser los pioneros en un sistema que los mismos expertos en tecnología dicen que no es confiable gracias en modo ya de resumen ustedes no están en desacuerdo con la fecha sino en la forma en que se fijó la fecha miren aquí no hay problema de fecha ese no es el problema miren aquí el problema es mayor un problema de confianza y de credibilidad es que la Junta sigue actuando y operando combinada con el gobierno y con el partido de gobierno para seguir montando este festival de fraude proceso tras proceso como si aquí no hubiera pasado nada señores la crisis que hay aquí en la República Dominicana es de una dimensión que nosotros a decir verdad ni siquiera estamos en la condición y en la capacidad de predecir lo que aquí pudiera pasar si la Junta y el gobierno persisten en sus planes continuistas por encima de la decisión de un pueblo que de manera mayoritaria ha decidido salir de este reducido grupo que ya le quedan seis meses y quieren perpetuarse de manera inestructurosa al frente del gobierno o sea que no es factible que convoquen a una nueva selección cuando no se tiene resultados de que fue lo que pasó irresponsable tampoco miren lo que nosotros estamos planteando es una convocatoria abierta a los partidos políticos a los observadores con la participación de todos los medios de comunicación para que el país ellos puedan explicarle al país que fue lo que hicieron y por qué lo hicieron y con qué finalidad metieron al país en este desastre institucional en el que el país se encuentra actualmente escucharon las palabras de Manuel Crespo delegado político de la fuerza del pueblo ante la Junta Central Electoral lo escucharon del mismo no es un problema de fecha sino un problema de continuismo Crespo en la rueda de prensa dijo que es un problema de plazos y que el domingo a las 10 de la mañana en la reunión donde se decidió la suspensión en su totalidad de las elecciones municipales ordinarias se acordó que la Junta Central Electoral y su pleno consultaría a los partidos de oposición no solo el partido de gobierno para proclamar una nueva fecha por lo que estuvieron sorprendidos cuando el presidente de la Junta Central Electoral Julio César Castaños Guzmán proclamó las elecciones extraordinarias poniéndole fecha para el 15 de marzo próximo Crespo Orlando Jorge Mera Tacito Perdomo y otros delegados de los partidos de oposición leyeron un documento en donde establecían y exigían la celebración de una audiencia pública que sea televisada a tratar esos diferentes temas Crespo dijo que dicha audiencia debe tener la presencia del IFES de la misión de la OEA participación ciudadana y otros observadores internacionales los delegados de los partidos políticos de oposición se reunieron en este salón de delegados de la sede de la junta central electoral por alrededor de 45 minutos antes de proceder a depositar el documento de unas dos hojas en la secretaría general de esta entidad electoral luego de allí y depositar el documento bajaron otra vez al salón para dar las declaraciones repetimos delegados de 14 partidos de oposición depositaron un documento ante la secretaría general de la junta central electoral en donde exigen la celebración de una audiencia pública para atender varios temas entre ellos que le expliquen a la población lo sucedido en las elecciones municipales y la suspensión de las mismas también que se reúnan con estos y le expliquen el por qué se proclamó una fecha para las elecciones extraordinarias sin consultar previamente a los partidos de oposición Crespo Lalogemera y Tácito Perdomo expresaron que para dicha decisión solamente se consultó al partido de gobierno más no a estos porque la junta central electoral tiene que someter a su legalidad y la que tiene que ser investigada a la junta central electoral para ampliar para ampliar estas y otras informaciones por favor ingresar a nuestro portal www.listingdiario.com